Cuatro glorosos DJs, a mi lado el señor Daniel Atencio, fuerte el aplauso para Daniel Y en otro lado tengo a un gran músico, el señor Walter Echellini, que va a estar metiendo sus deditos ahí Esta noche también tendremos a Marcelo Salvaje Quiroga, fuerte el aplauso Vamos a tener al pelado de ojos claros, Mauricio Cháñez, que va a estar por allá Y mi compañero de todas las tardes ahí en FM Live, mi querido Marcelo Daniel, el Cucha Silva también Va a estar fuerte el aplauso para Daniel La última fiesta de los DJs fue el 25 de mayo ¿Qué hicimos? ¿Cantamos el himno nacional? Como corresponde, hoy es el día de la bandera Y vamos a ver cómo nos sale esto Ven Alcanza el cielo, un águila que crea Ahora se neva en ciencias Azul, una, 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 Es la bandera de la patria mía, del sol nacido que me ha dado bien. Es la bandera de la patria mía, del sol nacido que me ha dado bien. Es la bandera de la patria mía, del sol nacido que me ha dado bien. Es la bandera de la patria mía.